Primero lo que hemos visto es que las primeras reacciones tienen más que nada que ver con mercados bursátiles y con las monedas, hemos visto como han caído las bolsas durante los días previos o durante el día que ocurre el conflicto y después las monedas se aprecian de manera bastante fuerte o sea el euro y el yen han mostrado movimientos bastante importantes y eso lo han pegado igual al peso chileno Lo que hemos visto también por otros lados es que algunos metales han estado actuando como un activo de refugio el cobre, el níquel, también el hierro y eso ha hecho subir los precios de los metales más allá de lo que uno esperaría por los fundamentales que serían la oferta y la demanda ¿Qué es lo que se mantiene en lo que hemos visto que es más que nada retórica y que lo que está ocurriendo podría tener algún impacto quizás por contagio sobre bolsas? Porque al final si las bolsas mundiales caen, eso lo igual de todas formas le pega a Chile Si los inversionistas deciden irse a activos menos riesgosos, ir hacia activos libres de riesgo lo que hacen al final del día es ir a Estados Unidos o irse a Europa y compran renta fija activos de Tesoro de Estados Unidos o alemanes y eso hace que salgan capitales y los capitales más que nada lo que pueden hacer es aumentar el tipo de cambio, ¿cierto? o sino también acerca de la bolsa y tener efectos también sobre las tasas eso sería como ya un poco más en esa tónica Tiene una relación directa por dos cosas hemos visto que el precio del cobre se ha movido muy fuerte por los especuladores los especuladores mueven en torno, entre un 80 y un 60% de los volúmenes diarios de cobre y eso ha estado aumentando en lo último no ha llegado a máximos como en otras ocasiones pero sí ha estado aumentando de manera constante y eso ha tenido un impacto sobre el precio del cobre porque al final están apostando a que el precio del cobre debería seguir subiendo entonces al final es una profección autocumplida Si hay un conflicto de mayores escalas ahí ya estaríamos hablando de otro tipo porque ya quizás se retene algún tipo de frontera el comercio quizás hacia China, que Chile es bastante importante sería quizás más difícil de realizar, a través de cómo se llega hacia el mercado asiático también sería más difícil habría que concentrarse quizás más hacia Estados Unidos o en Europa ahora si empieza un conflicto ya militar ahí las bolsas claramente tendrán a caer algunos sectores podrían aumentar especialmente la parte de defensa, militar pero en general eso ya tiene una volatilidad muy alta y significa también contracción en algunas partes de actividad y así estaría también una contracción más importante